Toma uno Chicos, se lo está grabando ¿Se lo está grabando? A ver, venga, decir algo Después de las chorrocintas, mil travesías musicales de cada uno Miguel se me ha quedado la porra en mojito Joder Esto es como comerse una hostia consagrada, tío Un revival de una balada de hace... ¿Cuántos años tú? De unos años, tío Gracias por ver el video Gracias por ver el video suisthe And you see there What I feel inside I Can't forget Can you bring us the fire of Ty No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.